Marcas que impactan nace con el propósito de mostrar el lado más positivo del Ecuador que se caguen de risa y en medio de eso aprender un par de tips de emprendimiento. Llegamos a Miami a hacer el Marcas que Impactan de Storybook y dijimos chuta ya que estamos aquí no le hemos visto al mijín del Mickey Mouse y nos pusimos a estudiar la vida de Walt Disney y es del hijo de tanque para aprender un par de lecciones de negocios, de emprendimiento, propiedad intelectual y visión mundial. Por eso hoy Marcas que Impactan, Mickey Mouse. Hay que pagar el parqueadero, vamos a ver. Está movido. Hello, may I pay with credit card? You can, you have reservations for the day? Yes. Okay, would you like a standard or preferred? What's the difference? The preferred park all the way up front by the main gate of the handicap area. Oh, the standard is okay. The standard is 25. Store your card please. Yes. And this receipt is good in and out, all day, all part. Perfect, thank you very much. I'm going to have to pay for the money. I'm going to have to pay for the money. A ver, vinimos a Disney con la Pau. Ella es ahora, en vez de Esteban V Films, está Paola M Films. Vuelve Estevitan. Pero bueno, hay uno de lo complicado que es este tema de videógrafos. Estevitan está grabando una película con la gente, Alejandro La Lama, Diego Yoa, o sea, una bomba. Pero lo que queremos decir, en este canal, en este video, no les vamos a enseñar el tema de cuánto cuesta Disney las mejores atracciones. O sea, cosas que ya hay gente, Luisito Comunica, creo que lo ha hecho Alan por el mundo. Lo ha hecho mucho mejor que nosotros. Miles de personas tienen videos de eso. Lo que vamos a aprender hoy es negocios al estilo de Walt Disney. Walter Elias Disney, el creador de Mickey, bueno, ahí está con Minnie Mouse, nace en 1901, muere en 1966. No vio esta maravilla, al final ven el castillo. Este no es de Minnie, ¿de qué es el castillo este? Este es de Pluto. Si ven, estaba grabando y apareció esto. El héroe de Churchill, no sé, ¿Tribili o Pluto? Pluto. Siempre es importante entender la importancia, valga la redundancia, de la niñez en la gente. De los cero a los siete años y antes, las emociones que tiene la mamá en el embarazo, marcan la personalidad de alguien. En este caso, Walt Disney de chiquito decían que le encantaba estar pintando. Cuando le vean ahí a su hijo pintando una movida en el restaurante, no le jalen las orejas. No veanle más bien la perspectiva de creatividad. Le encantaba jugar con su hermana y además fue repartidor de periódico a los 15 años. Tenían que levantarse a la medianoche para trabajar duro y que a todos les llegue su periódico. Si ven estas tres cosas, muestran mucho de la personalidad posterior, de jugar con niños, jugar con su hermana, que la gente se divierta, el trabajo duro y pintar. Y si quieres seguir aprendiendo de los mejores para mejorar tu empresa y mejorar el Ecuador, el 20 de mayo tenemos una cita en Marcas que Impactan Live Show. Será un evento en donde puedes asistir de manera online y adicionalmente tenemos cupos físicos. Será en el Teatro Pumapungo en Cuenca, en donde podemos aprender de primera mano muchas lecciones empresariales de los cracks más grandes que ha dado este país. Las entradas salen a la venta el 24 de abril por Meet2Go, preventa para clientes Payphone y el 28 de abril salen las entradas para el público en general. Recuerdan a los 18 años, uno temblaba por el tema de la conscripción militar, a mí no me tocó, no sé cómo sería ya la movida que se arregló, ya no había tanta guerra, ya firmaron el tema del cenepa. Sin embargo, a Walt Disney, él quiso irse a la guerra, se limpió en el ejército, pero le batrasearon, terminó enrolándose a la Cruz Roja y pueden ver un detalle más relevante de su infancia y que además ahí empezó a fumar. Datos relevantes, pues a los 66 murió por un tema de cáncer al pulmón. Si ustedes observan toda la maravilla que hizo este Mijín Pau, dale una vuelta 360 a todo esto, esto se origina a partir de uno de los peores momentos de su vida. Walt Disney trabajaba en el diario Kansas City y le votaron como a puerco argumentando que no tenía creatividad. Yo tuve en mi vida un momento similar cuando me votaron de una empresa a la que trabajaba de manera fija. Realmente uno le da depresa, se va a la shit, yo pasé unas dos semanas muy mal psicológicamente, porque te sientes pésimo, te votaron, te has preocupado económicamente por un ingreso menos, pero a partir de ese mal momento en mi vida es que sale Ulpik y marcas que impactan y todo lo bueno que estoy viviendo ahora. A Walt Disney le pasó lo mismo, trabajaba para alguien más en un diario, le votaron y empieza un camino de transformación en donde el mensaje de esto es resiliencia, asisten en el peor momento de su vida, reconozcan su emoción negativa, su mal rato, negar eso podría ser un positivismo tóxico que nos vamos a la shit, pero reconozcan esa mala circunstancia en la que están viviendo, pero tengan una actitud optimista de lo que se viene, va a estar muy bueno. Después de que a Walt Disney le votan como a puerco de su trabajo por falta de creatividad, el Mijín emprende una nueva empresa en donde se puso a estudiar mecánica, anatomía y animación. Y en 1923 emprendes un nuevo estilo que desarrollaron en donde a la realidad le metían animación. Cuestión que ha ido avanzando e inspirado cuestiones como esto, que si bien fue dirigido por Pixar, que fue la empresa de la que le votaron a Steve Jobs y después él la tomó, generaron Toy Story, la primera película, cierto por cierto animada, y hoy en Disney ya hay un nuevo parque de Toy Story, pero hay que entender toda la gente que abrió camino hacia esto y uno de ellos fue Walt Disney, pero siempre estudiando algo más, en este caso mecánica, animación, cuestiones que normalmente decían, Mijín estás loco, eso no, no se estudia. Ustedes pensarán que Disney al haber creado y estudiado este tema de mecánica, anatomía y toda cuestión, se disparó. Sin embargo, quebró esa empresa y el principal problema fue flujo de caja. Este es un asunto que muchos emprendedores, del rato que creces, contratas un contador, dices, ya ves, estamos vendiendo bien, pero no nos preocupamos del flujo. Y la mejor recomendación para ser buenos empresarios y tener todo pilas es SistemaColmena.es, en donde tenemos toda la información de la empresa a un clic de distancia y ya somos una nueva generación de empresarios, más pilas, más visionarios y que podemos evitar que nos pase eso que le llegó a pasar a Disney. A partir de eso, el Mijín vendió su cámara y pudo comprar únicamente un pasaje de ida y se fue a Hollywood, en donde empieza una nueva etapa de su vida a ver ya nuevas cosas y medio tal vez puede ser por eso que tiene Hollywood Studios, que es uno de los cuatro parques que hay aquí en Disney. Preguntamos quién fue el primer personaje al que Walt Disney dibujó. Erróneamente podrán decir Mickey Mouse. Realmente no fue el primer personaje. El primer personaje se llamaba Osvaldo el Conejo. Espérame un segundo. El primer personaje se llamaba Osvaldo el Conejo Afortunado, que es un mini mouse, un medio volcado, que uno puede ver, le van a poner aquí en la toma, pero después es que viene Mickey Mouse. Nos subimos al juego de carritos, aquí con Michael Schumacher Moncayo. Acelera, acelera, chócale. Uno no valora su Playland Park de la esquina hasta que llega Disney y aquí los carritos chocones valen paloma. ¿Por qué no se van a hacer chocones? No sé, pero deben hacer chocones, vean. Todos van suave, en paz, respetando la señal de tránsito. Nadie se insulta, nada se grita. Aquí no hay diversión. La Pau se metió en una pelea personal con ese niño. ¡Go, go, go, go! Puta gran, Schumacher contra Hamilton. ¡Dale, dale! ¡Vamos, Bani, vamos, vamos! ¡Te va a ganar el niño, te va a ganar! Ahí viene la cara del mijín, feliz de que nos fue pasando. Ese sí parece el ecuatoriano, te va pasando y te va sacando en cara. Me puse yo a acelerar esta pavada, que la Pau no aceleraba bien. ¿Qué vas a pasar? ¡Fue bueno en pinche el niño! ¡Ya le pasamos, ya le pasamos! ¡Adiós, Bucer! A ver, después del enfrentamiento a muerte de la Pau con un niño estadounidense de 4 años. Si ustedes ven esta movida, o sea, chévere. Pero no le piden ningún favor al casting de Walaseo. ¡Tres dólares y Pucho no goza! Y vayan a ver el video que nos hizo Lely Padilla, al Shishishi, al Nico Bell, algunos vestidos de personajes de Mario Bros. ¡Estaba bueno! Asuntos más importantes que queremos meterles en este video es la importancia de la propiedad intelectual. Disney, su dibujo Orlando el conejo hambriento o amable, no me acuerdo cómo se llamaba, a la larga fue su creación. Él tenía los derechos morales, pero los derechos económicos fueron de una empresa que cuando le votaron como Cuchi y le despidieron, el man salió con una mano adelante y otra atrás. Y ahí fue aprendiendo la importancia de la propiedad intelectual. Cuando él saca a Mickey Mouse, que es este mijín de aquí, por primera vez, uno creería, ¡pucha, fue un exitazo! No, él sacó en cine mudo y valió paloma. Y después de años fue que Mickey Mouse tomó fuerza. Y él se fue dando cuenta que mediante las licencias de marca, iba teniendo empleados que no se enfermaban, no cobraban, no le hacían sindicato, que, ojo, no es el espíritu del mensaje, es decir, no contratemos gente. Las empresas son para mejorar la calidad de vida de la gente, para mejorar la calidad de vida de los empleados, pero vean cómo una figura de papel o un dibujo puede, en este caso, mejorar muchísimo todos los ingresos de una compañía. A partir de esto, Disney ha licenciado marcas. Ustedes pueden ver en Ecuador los ejemplos de las camisas de Gustavo Moscoso, que ha sacado una línea Disney. Pueden ver los ejemplos de Nutrileche, que ha puesto personajes de Disney en sus empaques. Es mi panautocadena, el licenciatario que maneja las marcas de Disney para Ecuador y algunas otras empresas, pero que ayudan a vender más. El rato que entendemos todos este concepto, podemos ver otro lado de la propiedad intelectual, un lado extremadamente positivo, pero verlo al estilo Walt Disney. Cómo generas ingresos adicionales, ingresos pasivos con esto, en primer lugar. Y en segundo lugar, otra vez, cuestión de resiliencia. Puede que tu producto que lo lances no pegue de una, pero hay que ir viendo con el tiempo el timing perfecto para que pueda cuadrar. Uno puede ver aquí la cantidad de camisetas de Disney que se van generando, donde toda la gente tiene su camiseta con el Mickey Mouse, con el Monster Inc. y con la bola de cosas, que son merchandising adicional que el parque va generando. Bueno, esa niña no sé qué tendrá dentro de su camiseta, pero si ven, es una locura, incluso hasta las orejitas que tiene cada persona. La Pau resulta ser una loca de las montañas rusas. ¿Cuál es la que más te ha gustado? Creo que la de Ayr Smith. Sí, estuvo fuerte. Recién nos subimos a una. No, este es suavito, es para bebé. ¡Aaah! Estaba heavy. Ahora vamos a comprar una pata de pavo y un hot dog. ¿Qué se veas bajando? Bueno, aquí está mi turkey leg. Hijo de puta, parece una pata de Churchill, está movida. Vamos a ver qué tal está. No tan bueno como el pavo que hacen mis papis en Navidad, pero bueno, bueno, bueno. A ver, cosas que uno ya cuando va cambiando el chip se vuelve loco y va viendo el tema del consumo de basura. O sea, lo que debes generar cada parque en un día es una barbaridad. Me puse a googlear qué responsabilidades tiene Disney con esto y vi que sí tienen responsabilidad en ciertos temas de ODS, en donde llegar a anetear su generación de CO2. Es decir, hay impacto ambiental. El carro que viene, la gasolina de los cochecitos en donde la pavo se estaba dando de puñetes ahí con el niño ese de cuatro años. Todo lo que generas acá genera una huella de carbono, pero ya tienen planes de compensación. Tienen también un plan de cuidado de las fuentes de agua, lo cual hace que sea sustentable, sostenible el mantenimiento de esto. Siempre que hablemos de ODS, recordemos que en Ecuador Shop Seguros es la empresa que está liderando esto, de la cual tenemos que sentirnos extremadamente orgullosos. Shop es una empresa estadounidense, tiene una sede en el Ecuador y que desde el Ecuador le está diciendo a todo el mundo, a todas las empresas de otros países de Shop Internacional, pilas, hay que meterse con eso. El mensaje siempre de Shop es ver que no importa de dónde somos, qué tamaño tenemos o que estemos en el Ecuador, digan, no, ahí no se puede hacer nada, valemos paloma. Siempre hay una forma de colaborar con esto y ahí cuando tengan que contratar sus seguros, pilas con una empresa que esté haciendo bien las cosas con el medio ambiente y con los ODS en general. La inversión inicial de Disney World fueron 400 millones de dólares. Siempre me encanta ver que los seguidores de marcas que impactan es la gente más crack del Ecuador. Algún economista si puede traer a tiempo presente cuántos serían 400 millones de dólares si esto empezara hoy, sería genial y véanlo en los comentarios. Pero según lo que investigaba, toda la inversión que ha hecho Disney en el parque de Disney World asciende a más de 3.5 billones de dólares que además tienen que considerar permanentes cambios, mantenimiento, pago a empleados. Es una locura cómo esto funciona. Cualquiera dice, chuta, aquí se meterán 100 mil personas al día a 100 dólares cada uno, negociazo. Pero mantener un flujo constante de gente a que esté entrando, ver sueldos, ver mantenimientos, ver user experience. O sea, este es un negocio macho. Ya había grabado esta parte, pero hablen huevadas. Hay un Disneyland y esto es Disney World. Disneyland abre en el 55 y ya ha costado un dólar la entrada de los adultos, 50 centavos la entrada de los niños. Disney World se abre en 1971, el 1 de octubre. Algo me dijeron que era el día más lento del mundo. No, no, no entiendo, no entiendo. Pero ahí costaba 3 dólares 50 la entrada. Hoy, Disney World cuesta 109 dólares la entrada y tiene ciertos temas, hay que hacer. Comprar un Park Hooper. Les recomiendo, la recomendación de Pana Pana. Cuando uno le toca pagar Disney, valora mucho el esfuerzo que han hecho los padres que han logrado traerle uno acá. Quiero que es un billetazo. Pasar aquí dos días son 1,200, 1,500 dólares, dependiendo del número de familiares. Por persona son 109 dólares. Te cuesta un extra el Park Hooper, que es poder cambiarte de parque a partir de las 2 de la tarde. Estuviste mañana en Hollywood Studios, vienes de tarde a Magic Kingdom y luego te vas a Epcot. Para hacer ese cambio de parque, te cobra una tarifa extra. Y ahora, además, hay el Genie Plus. Antes era una cuestión de línea rápida que tú reservabas a cualquier hora. Pero ahora este Genie Plus, tú vas a 15 dólares por persona, por día, y puedes hacer reservas desde tu celular, en donde vas a tener una ventana de una hora, para llegar sin filas a alguna de las atracciones. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, esta es mi tarjeta de Nicolás M. Y esta es la de la Pau. Está Esteban Maldonado dándole duro al Beatrix, camellando, mientras uno está aquí en Disney, y dando papaya, viega este bita, viega. Pero entonces, estas tarjetas no sirven para entrar. Hay algunas personas que tienen unas manillas, que es como el Apple Watch, que les funcionan también para entrar. Entonces, tengo la tarjeta, y una de las cuestiones interesantes que ahora tienen en Disney es esto. Van a ver cómo entramos al parque. Todo esto es User Experience. La cuestión es que esto sea más rápido, que no sea una máquina que imprime un ticket, que te revisa, espera, valida, sino que la cuestión sea lo más fácil posible. Las filas de entrada no nos gusta a nadie. Entonces, van a ver cómo ahora solucionaron la movida. ¿Puedes ponerlo aquí? Pero dice que va a intentar. Ahora vamos con el de la Pau. Ahí ya se entra de One. Gracias. Entonces, ves, con el celular ya están los tickets aquí, funciona de una. Y es como que el siguiente paso de la tecnología. He visto mucho en Estados Unidos, ahora que vinimos del Apple Pay, ya la gente no tiene tarjetas de crédito, solo acerca el celular. Básicamente, la explicación de esto es, las nuevas tarjetas tienen este chip, en donde tú ya no ingresas la tarjeta, y peor, pasas la banda. Únicamente pones la tarjeta, la acercas a un POS y funciona. Puedes tener también eso en el iPhone, que funciona también bien. Aunque recuerden que siempre la mejor opción, ya aprovechando la pauta que estamos haciendo de esto, todos los que somos emprendedores y cobramos con Payphone y tenemos ahí la plata guardada, hoy tienen la Mastercard Payphone. Ustedes pueden pasar su saldo que han cobrado en sus negocios a su Mastercard. El pasar esa plata, a la tarjeta les cobran el 3.9%, ya tienen ahí directo. Un POS, solo cobrar con POS, con tarjeta de crédito, en cualquier negocio, te cobran el 4.5%. Aquí, disponer de ese dinero mediante tu tarjeta de crédito es un 3.9% y puedes utilizarla incluso en Disney a nivel mundial que son maravillas del mundo moderno. Ey, si es que tú tienes la otra opción, que tú tienes ese saldo y la otra empresa acepta Payphone también, ahí no te cuesta nada el pago de la movida. Tú puedes ir, por ejemplo, a Olpi.com puedes registrar tu marca o constituir tu SaaS con tu saldo de Payphone. Entonces, ahí te costó 0% haberle cobrado a tu cliente con tarjeta. La primera vez que vio Disney World tuvo como 10.000 visitantes y 400.000 visitantes este mes. Ustedes ven aquí, es una locura la cantidad de gente que hay aquí. La Pau dice que tengo que subirme a las tacitas para superinar mi masculinidad tóxica. Entonces, estamos en ese proceso. Pero hoy en día, Disney World en Orlando recibe 55 millones de visitantes al año. Este juego de las tacitas, hijo de puta, peor que el tagada. Yo ya estaba mareado. Diga. Tengo que vomitar. Walter Disney había invertido como 5 millones de dólares en los terrenos que son hoy en Orlando. Más o menos había comprado a 300 dólares la hectárea y después de haber construido el parque, esto se... Hay un niño que está metiéndole guerra a la pobre mamá. Fuerza señora. Y después de haber construido el parque, más o menos cada hectárea costaba 150.000 dólares. Creo que aquí una de las cuestiones que yo estoy pilas ahorita viendo, por ejemplo, en Cuenca, es la inversión inmobiliaria en terrenos en donde aún no llegan los servicios básicos, pero uno tiene que estar pilas hacia dónde van las ciudades. Mi tía nena me había recomendado el libro Trump, los mejores secretos o consejos inmobiliarios que he recibido. Aquí les vamos a poner el libro. Que ahí uno lo que va viendo es compra terrenos en los exteriores, anda viendo cómo se van poblando, si es que los proyectos vengan a cortar lo que tú quieres, quiénes son tus vecinos y ahí tienes que ser muy estratégico en los momentos de vender. Entonces, creo que eso es algo interesante. Ven como un gran proyecto se está desarrollando en algún lado pilas, no como el espacio de la cintia, hasta acá ahí sale con pavadas en Guayaquil, pero ya hay cada uno, cada uno a su tamal. A ver, ahora vamos a pegarnos un helado. No hay como chuparse un shumir, pero la lección de fondo siempre en esto es recordar que si viajamos a cualquier parte del mundo hay dos tipos de ecuatorianos, el ecuatoriano avergonzado que llega ahí, no, con una botella de whisky a otro lado y el ecuatoriano orgulloso que les va a llevar una botella de shumir canuto con tres cañas de adentro, firmado por el maestro sommelier, por el maestro destilero con la tapa en seda y botella numerada, o sea, joyas que tenemos en el ecuador sobre las cuales debemos tener mucho orgullo y empezar a exportarlas uno mismo bajo regalos a cualquier persona que vayamos a visitar en el mundo. Una de las cuestiones interesantes en torno a la investigación sobre aportes patrióticos de Disney fue que Disney apoyó muchísimo en la guerra a los Estados Unidos en donde las caricaturas mostraban mucho el espíritu de patriotismo estadounidense mostraban mucho la responsabilidad de las empresas en este caso con los soldados en guerra y hay cosas hasta como Piratas del Caribe que vi el dato interesante de esto que este juego se abrió como en el 70 y recién en 2000 y pico salió la película cosas que hay que ver dentro de este modelo de negocios esta es la excepción a la regla general en donde sacas un Mickey Mouse en donde todos lo aman a nivel mundial y después sacas un juego pero distribuiste en todas las televisiones del mundo esa emoción de risa de entretenimiento y demás eso es algo que dentro de los planes tenemos de marcas que impactan a mediano plazo es sacar marcas que impactan kits en donde podemos sacar dibujos animados para niños que piensen como ciudadanos del mundo pero con una perspectiva de orgullo siempre a su país valoremos el encebollado que valoremos el bolón que valoremos que valoremos el chocolate pacari que valoremos la huaycana que valoremos aplicaciones como Storybook en donde hay una gran responsabilidad de por medio pero si ustedes ven gran parte del espíritu patriótico estadounidense viene de los dibujos animados y a mi me interesa mucho ver eso desde el Ecuador pero siempre con una visión hacia el mundo y como ciudadanos del mundo pregunta de cierre Ecuador debería ir a visitar a Walt Disney Junior Junior segundo a decirle a Miquín ven y pon un Disney World en la Amazonía cerca de Guadalquí si generemos turismo pues no sé realmente yo tenía una idea de eso hace un par de horas incluso pero cuando me puse a analizar el 90% del turismo que está hoy a marzo de 2022 es turismo interno estadounidense que es una barbaridad el Ecuador no tiene un turismo interno que pueda soportar el gasto de flujo de gente diaria que necesita o lo jala así sabemos que estamos lunes entonces cuáles son las ventajas del Ecuador y mi discurso siempre ha ido en torno a que si bien no tenemos un parque de diversiones Disney tenemos el parque Nacional Galápagos si bien no tenemos la gran muralla china tenemos el gran Yasunin si bien no tenemos una torre Eiffel tenemos el Quilotoa la diferencia es que los tres extranjeros los hizo el hombre los tres nuestros son regalos de la naturaleza y el rato que en Ecuador apuntemos directamente nuestros recursos turísticos hacia ese turismo de aventura en donde puedes tener gente gritando así como en Splash Mountain pero en baños de ambato disfrutando en Archidona haciendo rafting en la cueva de los tallos descubriendo los orígenes de la humanidad la ventaja competitiva es del hijo de frutas y esperamos tener el mismo flujo de gente que tiene Disney en Ecuador no peleando no quitándoles mercado sino compartiéndolo con el mundo pues si es que nacimos en un país pobre corrupto eso no es nuestra culpa pero si es que morimos y nuestro país sigue siendo pobre corrupto eso sí va a ser nuestra culpa si no más bien veanle desde la pers- aquí sí les vale verga te está sacando en cara ¿qué tienes que decirle? carnavalo 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 carnavalo